Hay otro tema también que quiero hablar, que tiene que ver con la búsqueda de este chico de la institución APAN. ¿Qué tal, Mernes? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Alain, ¿cómo andas? Bueno, ¿qué se sabe sobre esta criatura? Bueno, si bien nosotros tenemos conocimiento de que el chico de hoy desapareció de ayer, la denuncia fue realizada en el transcurso de la mañana de por una trabajadora social de la APAN, el cual está en Sánchez, Loria y Línea Piniegro, donde refiere que en el día de ayer estaban finalizando una jornada de recreación en el camping Luz y Fuerza. Cuando se ponen a regresar al hogar, este joven, se trata de Patiño Cabana, 15 años de edad, toma la decisión de separarse del grupo y sale corriendo por calle a un mirante de drones y a la zona portuaria. En vez de que los responsables de los chicos andaban más, lo trasladaron hasta el lugar que está en calle Anchorena en el 763 y comenzaron la búsqueda de este joven en vehículos particulares. No lograron andar con él mismo. Después de tomar un conocimiento, aproximadamente 15, 30 horas, lo habrían visto en las inmediaciones del tiro federal, pero bueno, hasta el momento no hemos logrado jugar con él. Después, en hora de la noche, tomamos conocimiento por un cuidador de lo que es la papelera, que lo habría visto en las inmediaciones, andaba en una bicicleta. Un mismo, tiene un metro sesenta y cinco, es delgado, tiene un juego de color marrón oscuro, tiene cabellos cortos también, marrón oscuro y tezquegueña. Le esquía una remera a mangas cortas de color negra, una bermuda beige y zapatillas marrón. Así que estamos haciendo un rastrizaje, ya que hemos solicitado personal policial de otra dependencia para continuar con la búsqueda en hora de la tarde. Méndez, dígame, en el hecho en sí, porque usted menciona que estaban en una jornada de recreación, ¿cómo consiguió una bicicleta? Es habitual, este chico, no sé si se acuerda, agarra una semana de día también, agarra una bicicleta de una femenina. Ah, allá por Calle Gallo era. Sí, tiene, me decía una de las responsables que tiene esa costumbre, bicicleta que encuentra, la agarra y se sube. Así que andaba en una bicicleta aurorita. ¿Sabe si tiene familiares o personas conocidas aquí? No, este joven está desde el principio de enero en Napán, se encontraba en un hospital de Chacabuco, por una medida que le daba impuesto al juzgado. Dios mío, bueno. Es una persona de nacionalidad paraguaya, bueno, habla casi en su totalidad de un guaraní, no es cierto, también es poco entendible una conversación con él. Bueno, pero es un punto también a tener en cuenta, digo, si alguien lo ve en la vía pública, ¿no? Sí, sí. Nosotros ya, no sé si se ha recibido la nota, solicitando colaboración nosotros con las fotos, si le pueden difundir. Sí, como no, con todo gusto. Sería de gran importancia. Bueno, ojalá haya alguna novedad y lo puedan encontrar. Esperemos. Hemos solicitado que van a estar llegando seguramente en hora de la tarde perros de rastros. Y buen salido. Está previsto el arribo de más profesional policial de otras ciudades. Bien. ¿Qué más ha pasado en las últimas horas? Y bueno, ayer creo que yo no le alcancé a comentar de un hombre mayor de edad, al cual se incautaron nueve envoltorios de cocaína. Sí. Porque fue, me parece que fue después de que salió al aire con usted. Exacto. Un hombre. Nosotros nos recibimos un llamado telefónico porque en Emilio Frenuda, en 1400 aproximadamente, una persona estaría intentando ingresar el nuevo domicilio, o no ingresar el personal policial, y luego certifica que esa persona vivía en el lugar, pero no tenía las aves. Y en el momento de requisarle le secuestra esta cantidad de cocaína. ¿Cuánto era en total? Aproximadamente tres gramos. Nueve envoltorios chiquitos. Ajá. Así que fue donde estaba la formación de la causa y luego se retiró de la dependencia. ¿Y con eso no era suficiente para que quedara detenido o no? No. ¿Qué más ha ocurrido? Después de ayer, de cerca del mediodía, tomamos un denuncio de un hombre de mayor edad que dio cuenta que a las 16 horas, esto es en Colombia al 1400 aproximadamente, contrató que la puerta a su brazo estaba abierta, sin ningún falcante. Y posteriormente a las cero horas, contrató que le habían sustraído del garage un compresor Hyundai, de color azul, una desmalazadora, de la marca Dama, un hábitat de control remoto y un machete. Así que estamos tratando de recabar alguna información de este hecho. ¿Ha pasado algo más? Después tuve un mayor accidente, pero sin lesionado de consideración. En Ruta 41, Germán Frez, es una femenina que se cayó sola. Y después en el Choreno de Búznes, una CFT-Titán 150, en la cual se movilizaban dos femeninas, la que lesionó con una volvada en Suram, conducida por un hombre de mayor edad. En este caso, al no sufrir lesiones de consideración, optaron por solucionarse el tema con sus seguidos correspondientes. ¿Ocurrió algo más, Vendés? Que hayamos tomado, iniciado actuaciones nosotros esto. Bueno. Para hoy, tengo entendido que los clubes van a reunirse, así lo confirma el presidente del Tiro, por los hechos que han ocurrido allí en la zona ribereña. También un vecino de calle Pedro Alonso, que también estaban, bueno, por personas que andaban arriba de los techos. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen con respecto a todo esto? Porque, bueno, están sucediendo cosas que realmente han preocupado a la comunidad. Sí, no, el Tiro Federal, y eso no he escuchado mucho, pero por los comentarios que he escuchado, hay una desconformidad. No sería tanto el problema de inseguridad, sino hay una desconformidad con el cerco que tendría dicha institución. No sé cómo es el tema. Sí, ayer estuvieron reunidos por eso, pero parece ser que, bueno, después de los robos también en el Club Regatas, en el Club Rivadavia y demás, las instituciones se iban a reunir justamente en el día de hoy por el tema de la seguridad puntualmente. No, no, desconocía. Pero digo, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen sobre todo esto, Vendés? No podemos certificar cuál sería la finalidad. Pero, bueno, hemos aumentado el patrullaje, tenemos gente mencionada de posibles autores, como posibles autores, pero, bueno, si no tenemos una información certera, tampoco lo podemos involucrar en alguna causa. Hay tres o cuatro nombres que la mayoría de los vecinos mencionan que son los que tienen una maltrada del barrio. Comisario, y también hubo un cambio en la DDI, ¿verdad? Sí, no... Creo que el cambio se hizo en San Pedro, así que todavía no se ha presentado aquí una dependencia. Lo conozco, nunca lo he tratado, pero lo conozco al nuevo jefe. Alejandro Di Pierro. Sí, comisario y director. Bueno, porque digo que esta es una parte importante también para ustedes, sobre todo porque son los que se dedican a las investigaciones, ¿no? Sí, sí, yo soy del pensamiento que, sea la suerte de IDI, Marco, lo que sea, la única forma de darle solución a la gente o mejorar lo que es el tema de seguridad es trabajar en formas conjuntas. Así que yo calculo que hoy mañana tendrá que presentarse a la dependencia. Si viene al personal que va a estar trabajando con él, lo conocemos, seguramente no va a venir. Le dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, por favor, que tengan un buen día. Gracias. El comisario, me quedo con lo de su... No, el comisario, Mario Méndez, hablando con nosotros sobre los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Carlitos, ¿cómo te va, querido? Todo muy bien, buen día, ¿cómo andan? Hola, Lupe, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Vos sos hincha de boca? No te dejes condicionar, porque papá, vos decímelo.